A 100 días de la caída de Kabul, tras la retirada de los Estados Unidos, los talibanes ejercen con violencia su poder mientras pelean contra otro grupo terrorista, el ISIS-K. En el medio, el drama de miles de personas que viven amenazadas por el fanatismo. Además, la grieta americana. El continente vive uno de los momentos de mayor polarización de su historia. La buena elección de Kast en Chile abrió un interrogante. ¿La ultraderecha está creciendo en la región? TN Internacional con Carolina Amoroso. Sábado, 14 horas por TN.